Mis hermosuras Ya no les había vloggeado desde que me estaba echando la crema Ya son las 4 y media de la tarde Ya es muy tarde Estoy lavando Este Estoy lavando Y estaba Hablando por teléfono con mi hijo Con mi sobrina y a México Me iba a poner a ordenar el tocador Pero pues me dio huevo nada La verdad Me dio huevo nada Pero Pues si Es que les digo hermosas Está el clima tan feo Que uno no va a ningún lado Está todo, todo, todo Pero saben que me voy a poner a hacer Para no aburrirme Nomás dejen de ver si sí le bajé la de esa Oh, me puse a hacer tiktok Para no aburrirme me puse a hacer tiktok Tiktok, tiktok, tiktok Y voy a llevarme esto para acá Este pants Vamos a la ver Si me puse a hacer unos tiktoks Si no saben síganme por tiktok Tiktok, tiktok, tiktok Y este Tengo mi cuarto recogidito Menos el tocador Y aquí Ay no Es un caos Hermosas A ustedes no les pasa que a veces Ay, te dan mucha flojera Hacer que hacer Más los lunes que dicen Dice el dicho Los lunes ni las gallinas ponen Será cierto Así dicen en el pueblo Miren aquí estaba acostada Yo miren Con la cobijita Y ahí estaba tragando agua de piña Oh, aquí está el lado Me estaba haciendo mis tiktok Tengo que sacar a esas bolsas Miren De regalos Ahí esa grande tiene Adentro también Bolsas de regalos Pero Pero este Está frío Yo no voy a salir para afuera No voy a salir para afuera Está muy frío Entonces Voy a poner a hacer una uña Pero Me estoy terminando mi agüita Puse acá En mi table Y miren Estas pestañas Las voy a platicar Les voy a narrar La historia de estas pestañas Estas pestañas Les corté Obviamente Las corta Uno a la medida del ojo Las corté Pero la La parte que les corté La pegué Acá en lo último Por eso se ve como que Más tupidas De ahí Y pues así es como Ando y yo Literalmente Y yo Como la ven Ya paró la secadora Ya nomás Hizo Hiren los zapatos de mi esposo Bueno déjenme Voltear la cámara Tengo que sacar eso Y recoger los zapatos Y ya No es mucho el desmadre La neta hermosa Yo no tengo mucho Pero hoy lunes Si No hice Así que digan Ay Ana De hecho te voy a poner A ver videos Mejor de todas ustedes Bueno de las que hacen Video Obviamente Dejen mi agua Acá está Y Me voy a poner Unas papitas Espérenme Acompáñenme Ok hermosas Vamos a echar Chisme Ok En este video Me traje unas papitas Y pues aquí voy a comer Con ustedes Déjenme bajarle la tele Para que no nos interrumpan Y pues no sé De qué quieren Que hablemos Vamos a ver Es que Tema Hakukai Un tema Es un tema Interesante Y a veces Como se desintegra En las familias Que es triste Saber que Fuiste Aunque es una persona Humilde Pero ni estoy hablando En mi caso Una persona Pobre Humilde Como sea Pero feliz Y Muy unida Amos Muy unidos Todos mis hermanos Pero yo les estoy hablando De muchos años Muchos Muchos años Atrás Como todo se termina A veces la misma familia Es la que menos Menos estás Cuando más lo necesitas A veces A veces están Otras personas Amistades Que no es tu sangre Y están ahí Que es tu propia sangre A veces ¿Qué creen ustedes Hermosas Tengo una razón Les digo que En aquellos años Una navidad Bueno Bueno el mes de diciembre En el mes de diciembre Completo Lo esperas Con mucha Alegría Con mucha Felicidad Porque sabes Que Que es Algo tan bonito Ahorita Ahorita obviamente Es hermoso Lo esperas Con alegría No la alegría Que hace muchos años Precisamente Por las personas Que no están Por las personas Que tu acostumbrabas Convivir Por tu familia Que se encuentra lejos Como esta navidad Yo sé Mi esposo A mi no me lo dice Pero yo sé Que mi esposo Le hubiera gustado Haber pasado Con su familia Yo lo sé El no me lo dice Pero yo lo noto Yo lo sé Perfectamente Entonces Bueno El si tiene Su familia Aquí Tiene su Su familia Con facilidad De que la pasen Con el O el con ellos Viceversa O sea Tenemos que ver Los dos lados Yo no Yo en si Pues no No tengo a nadie Pero el si Y yo sé Que le hubiera gustado Pero Uno Ahorita Hoy es 27 Eso los dije Ya verdad Se llega Año nuevo Año nuevo Y sé que otra vez Pues Solo Y todo ese Sollo Yo le digo Que como él Quiera Porque su mamá Se fue Para Carolina del Norte Ahí está su hermana Otra vez Ellos se venían Ya sea Navidad Año nuevo Un día Que fuera Se venían Ahorita pues Ya no Era Es que las cosas Cambian Nosotros tenemos Que Que aceptar Que las cosas Cambian Que Que las cosas No son No pueden ser Igual todo el tiempo La cosa Mi nuera Trabaja Mi nuera Trabaja En año nuevo Y Que viene siendo Viernes Si edad Ajá Mi hijo Si dice Amá De hecho Hace rato Que estaba Hablando con él Me dijo Amá Si quieren Vayan Si Tengo Mi Tengo Mi Para allá Pero Pues también No la Día Yo no voy a dejar A mi hijo Solo Ni a mi nieta Verdad Ni a mi nuera Obviamente Ajá Yo sé Que Carlos Piensa Igual que yo Sé que Él tampoco Va a dejar Solo a Héctor Y a la niña Nada Entonces hace rato Que me dijo Héctor Amá Pues si quieren Uno entiende Uno entiende Pero Cecilia Trabaja Uno entiende Que pues Nomás Ustedes dos Y todos Y Cecilia Trabaja Si ustedes Quieren Ir para allá Yo lo dije Mira Pues yo voy a hablar Con su papá Pero Yo lo conozco Y sé que no va A querer Y así Les digo Yo también No dejaría A mi hijo Solo Por eso Les digo Otra navidad Si nos da gusto Claro que sí Pero Como yo El 24 Hace un mes Que había fallecido Mi hermano Fíjense A veces tenemos Que ser fuertes Resinarnos Yo se los he dejado Saber que Es bueno Ser fuerte Porque pues Así Así Nunca le pude Quitar Lo manchado Miren Que fea Es manchado Hermosa Bien foco El perro Ni modo Esto es Por eso Que Si me entró Como un poquito La nostalgia Pero bueno Que se me va a hacer Mis hermanos Los que están En México Están ahí A veces No se reúnen Es lo que les digo Y yo me acuerdo Que en aquellos años Nos reuníamos Todos Ahí en la casa De mi mamá Que ya no teníamos mamá Pero Nos reuníamos Ahí Ahí a hacer todo Y hacíamos todo El bailón We Estábamos Una mesa Para la calle Y todo ese rollo Y ahorita No Pero bueno Las cosas cambian Verdad hermosas Cambian tanto Las cosas A veces Así es que Así es la situación Yo veo Aún así Yo no digo Que todas las familias Toda la gente No Estoy viendo la tele ¿Ok? Porque Yo veo familias Que si son unidas Mejor no así No todo Pero Tratan de convivir Yo por eso No digo Que todos Y yo veo Como Por eso Se me entogó De este video Porque estaba Viendo un video De una mujer De una mujer Que yo sigo Hizo su video Tan hermoso Algo sencillo Pero tan lindo Con su familia Con su papá Su mamá Sus suegros Sus hermanos Sus hermanos De parte de ella Sus hermanos De parte del muchacho Sus hijos Sus hijos Sus cena Algo tan bonito Que se juntaron Y si te entra Como 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 que dices tú Guau Que hermoso Sea convivir así Y Se arreglaron Allí en su casa Esperaron A que llegaran Sus papás Sus suegros Se unieron Se juntaron Ahí Y bien bonito Bien bonito Me gustó Ese video Por eso Dije Guau No importa Toda la gente Se distanció No importa La situación Pero Bueno No sé No sé No sé Yo no Yo a veces Soy bien tonta Para explicar Yo quisiera Decir las cosas Como son Pero A veces Pues soy muy Atrabancada Y las digo El sas Como van Que a veces No es la palabra Correcta Si no tienes que Buscar la palabra Adecuada Para no ofender O no Pero yo a veces Si soy media bruta Pues Para decir las cosas Como la ven Hermosas El año nuevo Hace rato También hablé Con Paola Y También me estaba Diciendo Pues Que ahí La van a pasar Ahí en su casita Con sus niños Luego también Hermosas Y también Me quedan tan difícil También eso del virus Ya ven Eso también Del virus Que Que llegó Que no se va Que Que mucha gente No piensa O no pensamos Son tantas cosas Hermosas Tantas cosas Que ojalá Dios Padre Nos proteja Y nos ayude Para que ya Esto se acabe Este virus Ya Tantos niños Niñas Que van a la escuela Tengo una amiga Y a ella Yo le voy a invitar A Navidad Pero ese mero día Que yo le hablé Un Un día antes De Navidad Iba al hospital Llevaba a sus niñas Al hospital Fíjense El día Otro día El 24 Yo hablé con ella El 23 Y dijo Voy rumbo al hospital Porque tengo Mis hijas malas Y hablé con ella El 24 Y Estaban internadas O sea Sus niñas Pasaron internadas La Navidad La noche buena Pues Y le digo Wow Y le salieron Con el virus Les hicieron Tres pruebas Y le salieron Con el virus Y pues ya Literalmente Por los cuatro Su esposo Ella y sus niñas Porque pues ya Al convivir Tú con una persona Así Ya Ya Este Oficialmente Te das Te dan también Por cuarentena Porque tienes que Tienes que Pues si Estar en cuarentena Porque conviviste Con las personas Oh Les digo Hay tantas cosas Hermosas Que a veces Muchas personas Nomás pensamos O piensa Estar peleando En todo eso Y Ay No es así Las cosas No son así Hermosas O juzgando No al contrario Hay que darle Gracias a Dios De que estamos Aquí De que estamos Bien Todos los días Agradecer Por nuestras familias Nuestro techo Aunque no es de uno Pero Se está pagando Entonces tú Estás pagando Y es tuyo Muchas cosas Hermosas Así es Bueno Este video Fue una pequeña Charla Espero que les haya gustado Algo sencillito Pero Algo que yo Quería decir Que yo lo sentía Que dije ¿Por qué no platicarlo Con mis preciosuras? Así es Que Las quiero mucho Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí Por ver los Comerciales Los anuncios Compartan mi videíto No me canso No me canso No me canso de decirles Que gracias a ustedes Yo ya estoy ganando Pero es gracias A ustedes Mientras ustedes Vean los 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 anuncios O los comerciales Yo gano dinero Si no los ven Yo no gano dinero Hermosas Gracias por compartir Por comentar Yo sé que a veces No me comentan mucho O a veces Los comentarios No sé Por qué Tengo que Duran para parecerme Pero siempre Las leo Les pongo su Corazoncito Les doy su dedito Arriba Gracias por Por todo su apoyo Hermosas Las quiero mucho Y nos vemos En el próximo videíto Bye